Soy Pelayo Castro, el embajador de la Unión Europea en Costa Rica y quisiera animarles a todas y a todos a que vengan a la Biblioteca Nacional. Les hablo desde la Biblioteca Nacional en San José y me gustaría animarles a que se acercaran a ella. La biblioteca no es un lugar de lectores, es un lugar de exploradores. Cuando lleguen ustedes acá podrán descubrir libros, autores y quedándose en San José viajar a otras culturas y a otras literaturas. Yo estoy aquí porque estamos haciendo un ciclo de autores europeos y la Biblioteca Nacional ha puesto en sus mostradores sus libros de autores europeos, franceses, holandeses, alemanes, españoles, italianos. Me parece una gran oportunidad y como embajador europeo yo les animo a que vengan a la Biblioteca Nacional. Esta es su casa.